Un nuevo video para mi canal y esta vez estoy con unos primos Y pues bueno, haremos cosas ramdón y haremos patitos Miren, miren, estamos en un rancho en los nogalitos Ah, me suscitan los nogalitos Chicos, hay que grabar a nuestros perritos, van a nadar Miren, miren, miren Ay, qué bonito Parógrafo estrella el que nos grabará a todos Su nombre es Gustavo, su nombre es Javier y ellos nos acompañarán Hola chicos, y estamos acá en el estanque como les prometimos con mi primito Javier Y pues aquí estamos en el río, acá hay muchos pescados Y estamos esperando un perrito que venga porque hace trucos bien bonitos, ok Voy a bajar la loma, cómeme Sí, dale, dale, dale Mi papá va a bajar la loma Ya vamos de regreso, el perrito no quiso venir El perro no pudo venir por situaciones técnicas Ok, bueno, ya vamos Bueno chicos, hasta luego, nos vemos en el próximo video Y bye